Oh, 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 definitivamente, tu madre es la misma A nadie llama, hacen lo que le da la gana Cuando quema se le va toda la pena Y se pone lista pa'l sistema Nena, me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una verdad, lo que sé Sentirás, no sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer, todo ese placer Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Pa' que recuerda que algo fuiste mía Baby, solo quiero invitarte a la pista pa' que bailes y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse en la noche Lo que está pasando es que esta prima es candela que quema Tiene los poderes en el sistema Por eso me olvida que yo tengo a mi nene y si se entera puede ser que enseguida ya me deja En el sillón de la sala, ¿te acuerdas? Qué bellita, vamos cuidando la puerta Con el corazón a 180 recuerda Babadito, tu mamá se despierta Si yo estoy loco, tú tampoco te acuerdas Otro motivo más Acá se te me oferta Babadito, tu baño está a la izquierda Recuerda de vivir si no recuerda esta muerte Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o vamos a aquí Pa' que recuerda que algo fuiste mía Para visitarte no tengo ningún problema Tírame lo que es que se la pongo en el sistema Dicen que es que juega con el fuego, se quema Pero una mami como tú vale la pena Cuando él te abraza tú me miras con deseo Una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo y esto lo resolvemos Estamos conectados, sin hablar nos entendemos Pero si él se va Yo le caigo rápido Conmigo todo es válido Si tú eres ajena Porque las cosas malas Que saben tan buenas Pero si él se va Pues yo le caigo rápido Conmigo todo es válido Si tú eres ajena Porque las cosas malas A ti te saben tan buena Si él se va Me pones a pensar Lo que puede pasar Si está alguna vez más Lo que sentirás No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti mover Todo ese placer Hace tiempo que no sé de ti Y llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o nos hacemos aquí Pa' que recuerda que tú fuiste mía Y le vas a inloquecer Y le vas a enloquecer Y le vas a enloquecer Gracias por ver el video.